Oh, madre mío, si es posible pasar de mi esta copa Pero no sea lo que yo lo quiera He preparado un aposento de ti Viniste a mi casa Me visitaste, disfruté de tu presencia Me cautivaste, no quiero que te vayas Yo quiero que me quedes He preparado un aposento para ti Amado, amado Yo soy una suda frita que te di Viniste a mi, viniste a mi conmigo Amado, amado Todo lo que beso he preparado para ti Amado, amado Yo soy una suda frita que te di, te di aquí Amado, amado Todo lo que beso he preparado para ti Amado, amado 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 No sé de quién estar en los secretos de tu corazón, papá. No sé de quién estar en los secretos de tu corazón, papá. No sé de quién estar en los secretos de tu corazón, papá. No sé de quién estar en los secretos de tu corazón, papá. No sé de quién estar en los secretos de tu corazón, papá. No sé de quién estar en los secretos de tu corazón, papá. No sé de quién estar en los secretos de tu corazón, papá. No sé de quién estar en los secretos de tu corazón, papá. No sé de quién estar en los secretos de tu corazón, papá. No sé de quién estar en los secretos de tu corazón, papá. No sé de quién estar en los secretos de tu corazón, papá. No sé de quién estar en los secretos de tu corazón, papá. No sé de quién estar en los secretos de tu corazón, papá. No sé de quién estar en los secretos de tu corazón, papá. En el ser Mesías Cristo lo prohibido Él es el Cordero Él es el camino La verdad y la vida Él es el sentido Él es el Mesías Él es el Mesías Cristo lo prohibido Él es el Cordero Él es el camino La verdad y la vida Él es el ungido Él es el Mesías Él es el Mesías Él es el camino De la gloria Él es el que existe desde el principio, eres el mismo Dios, eres yo persona, eres aquel de quien hablo Isaira, eres el que la tierra ha abierto, eres aquel que con su sangría, eres el Mesías, Cristo prometido, eres el Cordero, eres el Pentadoquina, eres el camino, la verdad y la vida, eres el unido, eres el Mesías, eres el Mesías, Cristo prometido, eres el Cordero, el Pentadoquina, eres el camino, la verdad y la vida, eres el unido, eres el Mesías, Jesús gozaba abierto, agua y sangre le amaba, agua que limpia la alma y sangre que perdonaba, cuando más le pegaba, más amor en su mirada, la carga del pecado en su espalda le llevaba, ¡Aleluya! 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 Le he fortalecido en otras comunidades y sanar a mis heridas en medio de la plaza en medio de la pusiera para el vino y me ha dicho no te va, yo estoy contigo lo que ha levantado en medio del camino tu vida se va, tu estar conmigo no te va, yo estoy contigo no te va, yo estoy contigo no te va, yo estoy contigo no dependeré de las circunstancias alabaré al Señor con toda mi alma no me doblegaré a que ninguna ha estado haré su voluntad aunque en el horno hay en la ambición mis ojos han visto el Hijo de Dios de lo que ha detido su gloria está aquí porque la ves del Espíritu su oscuridad se va, su luz está conmigo en medio del horno hay con el avanza el dolor de las pruebas y sin hará ir al mar En la puerta del frío hay copas con mi alma, saldrán mis heridas en medio de las grasas, en medio de la embúsqueda en el partido. Y te ha dicho no te voy, yo estoy contigo, tu voz te ha levantado en medio del camino, oscuridad se va, tu luz está contigo. Han vivido esta experiencia amarga y gloriosa, amarga porque la circunstancia a veces nos derriba, nos puede mayor que nosotros y gloriosa porque en medio de la angustia Él ha aparecido. ¿Cuántas veces debimos aparecer? En medio de la soledad de la noche, en medio de ese silencio abrumador, en medio de ese pasillo del hospital interminable, en medio de ese diagnóstico que era ya irremediable, en medio de ese problema, en medio de la agitación y el nerviosismo Él aparece. Es el Dios que aparece, no solamente en los grandes acontecimientos, Él es especialista en aparecer en el día de tu angustia. Cuando maquinan contra ti, cuando calientan el horno siete veces más de lo acostumbrado, cuando abren el foso de los leones y han determinado echarte ahí, Él aparece en medio de tu angustia. No lo dude ni un momento, Él está implicado en el asunto de los hombres, Él está implicado en tu vida, en tu persona, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Le importas, le preocupas, te atiende, te considera, te ama, tiene paciencia contigo, te respeta. Te da la mano cuando te caes, te corrige cuando eres merecedor de ello. Es el Dios que aparece, el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. El que te trajo esta noche aquí, en este lugar, para recordarte cuánto te ama. Te trajo a ti, en esta noche, para decirte que tú eres importante para Él. Tan importante que antes de que nacieras, antes de que tu padre o madre te pusiera en nombre, en la eternidad, Él ya pensó en ti, elaboró un plan, primeramente de salvación, porque sabía de antemano que nos estropearíamos en el camino. Pero en la eternidad, en soberanía absoluta, diseñó un plan, un propósito contigo. Te vio, te vio nacer, te vio crecer, te vio caminar entre tus amigos, entre tu familia. Y hoy te ha traído aquí. ¿Para qué vuelvas a oír la voz de Dios? Dios te trajo aquí con un motivo y quiere hablarte. Que eres demostrante, que le sigues importando. Ha movido el Señor esta noche. Ha movido a Dios a su siervo. Con un solo propósito. Eres tú el propósito. Eres tú. Tú eres el propósito de por qué esta noche hemos hecho esta reunión. Porque así lo ha querido Dios. Así que yo te invito a esta noche. Que abras tu corazón, tus sentidos. No permitas que nada ni nadie te estorbe. Que ningún ave de la piña robe la semilla. No permitas que nada quede junto al camino. Y tú le des la oportunidad a Dios de obrar en ti. A través del medio más eficaz, contundente y transformador. Que haya en el cielo y en la tierra, que es la palabra de Dios. Para eso el Señor nos ha enviado a nuestro hermano Pepe. Amén. En la iglesia de Plaza España está junto a su compañera y su pequeña. En la iglesia de la mina le da la bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. Y sabemos que es el instrumento escogido. Dios lo ha puesto en mi corazón. Ustedes lo saben como me muevo y yo también lo sabe. No llamo por llamar, sino espero un momento oportuno, adecuado, donde Dios quiera hacer las cosas. Amén. En un ambiente precioso, yo voy a dejarlo, que él haga lo que quiera y que nos hable de parte del Señor. Amén. ¿Tienes, necesitas una palabra de Dios? Amén. Claro que la necesitas. Pues él la tiene para ti. Amén. Sin más, le dejamos en este buen ambiente. Voy a pedir a mi hermano Mariano, un siervo del Señor, que él le gracias por estos momentos y que presente a su siervo para que Dios lo use. Bendito seas en esta noche, Dios mío. Tus ojos son como llaman de fuego, Padre Eterno, que en estos momentos nos están mirando a cada uno de nosotros, Señor mío. Tú nos conoces, Padre, pues tú nos creaste, Dios mío. Padre Eterno, conoces nuestra necesidad, Señor Eterno. Te damos gracias por lo que llevamos de culto, Padre Eterno, porque tu presencia está con nosotros, Padre mío. Cómo no pedirte, Dios mío, por los enfermos de tu pueblo, Padre, para que tú vengas sanándonos, Padre Eterno. Presentarte también a nuestro siervo traído, Padre, para que nos administre en esta tarde la palabra, Padre. Te reo y te suplico, Padre, que tú pongas la palabra en su boca, Señor, y que nos des el paná del cielo, Padre Eterno. Levántanos por medio de tu palabra, restáuranos por medio de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo sé que tú también le vas a bendecir a él. En el nombre y por las llagas de Jesús. Amén. No voy a decirles nada nuevo, no voy a hablar de misterios. Dios, simplemente traigo un democional al alma y al corazón. Es el último mensaje que prediqué en mi iglesia. Y es el que Dios ha puesto en mi corazón. Yo quería traerles un mensaje que tengo más preparado, más ordenado. Pero venir a la mina a intentar impresionar es algo de neófito, de planta nueva. No estamos en este tiempo. Amén. Estamos en el tiempo de intentar rogarle a Dios ser usados. Amén. Y el beneficio de ser usados es que el pueblo se beneficie. Amén. Amén. Y seguramente lo que yo les voy a decir lo han escuchado muchas veces. Pero hoy voy a decirte y voy a recordarte. Que la gracia nos da más de lo que merecemos. Amén. Amén. Quiero que me acompañen los músicos y que me acompañen en la iglesia. Si entro bien perico y si no también. La gracia nos da más de lo que merecemos. Amén. Que no se me enfade nadie. Que nadie hinche el pecho. Que nadie se cree superior a nadie. Que desde el primero al último no hemos hecho nada para merecer tanto. Amén. Que no. Que si hay una iglesia en la mina. No fue porque un día un gitano se movió con un deseo vivo. Si no es que en la mente de Dios. Que en la soberanía de Dios. Dios ya preparó un plan. Para que en el barrio de la mina. Que se predicara la palabra santa de Dios. Porque la gracia nos da más de lo que merecemos. Amén. Que puedas tener una casa. La oportunidad de venir al culto. De que cantes. Tener un pastor, un coro, una iglesia preciosa. Son los siervos. Señores. Que nadie ha hecho nada. Que la gracia nos da más de lo que merecemos. Demasiadas quejas y yo el primero. He pasado un mes. Que solamente eran quejas y el por qué. Pero hace dos días en mi habitación. Me administraba Dios. Y me decía recuerda. Que la gracia te da más de lo que mereces. Que todos merecíamos el infierno. La condenación eterna. Los látigos. Pero señores. La gracia nos da más de lo que merecemos. Amén. Eso es lo que tiene señal. La gracia nos da más de lo que merecemos. No nos quejemos tanto. Aunque tengas motivos. No digas tanto por qué. Aunque puedas. En las situaciones. En las situaciones que. Que son muy fáciles de hablar. Y muy difíciles de vivir. Pero recuerda este rema que hoy va a sonar en la vida. Vamos. Recuerda este rema. No sé si voy a predicar el médico. Pero recuerda este rema. No merecíamos tanto. No merecíamos tanto. Amén. Pero si supieras. Pero si tengo enfermedad en la casa. Si no llego a cien de vez. Si tengo problemas. Recuerda. La gracia nos da más de lo que merecemos. Amén. Hoy voy a predicar a aquellas personas. Les está costando manejar su culpa. Porque es más difícil. Pongan oído. Pongan oído a esto por favor. Es más difícil. Manejar tu culpa. Que recibir el perdón. Nelson. Es más difícil manejar la culpa. Porque manejar la culpa es. Intentar poner obstáculos, barreras. A ver qué pasa. Que nadie me ha visto. Y cómo lo hago. Y la culpa te está invadiendo. Y cómo hago para salir. Es fácil. Amén. Que no se trata de manejar la culpa. Que llevas demasiado tiempo manejando la culpa. Y lo único que haces es retroceder y no avanzar. Pero es que la culpa no se maneja. La culpa se confiesa. Y nadie es culpable de tu situación. Nadie más que yo. Y nada más que tú. Yo soy culpable de mi propia situación. Y tú eres culpable de la tuya. Y con nuestra culpa la manejamos. Buscando quién. Para quién podemos culpar. Pero hoy vengo a decirte. Que la culpa no se maneja. Se confiesa. Confiésate hoy delante de Dios. Porque traigo una palabra de plaza España para la vida. Oye y perdón. Oye y perdón. Voy a ir directo. Capítulo 23 del libro de Lucas. Versículo 35 del siglo 35 hacia adelante. Hay muchos porqués en esta escritura. Yo me he preguntado mucho. La voy a leer con ustedes. Dice la Biblia. También no. ¿Sí o no? Sí. Dice la Biblia. Dice. Y el pueblo. Estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él. Diciendo. Tú eres el rey de los judíos. A otros salvó. Sálvate a ti mismo. Si eres el Cristo. El escogido de Dios. Los soldados también les carnecía. Acercándose. Y presentando. Y presentando de vinagre. Diciendo. Tú eres el rey de los judíos. Sálvate a ti mismo. Y había también escrito un título. Con letras griegas. Latinas. Y hebreas. Que decía. Este. Es. El rey de los judíos. Y uno de los malhechores. Que estaba colgado. Juntamente con Jesús. Yo no sé qué hacían esos dos malhechores con Jesús. Es una pregunta que muchas veces. He mirado en los libros de historia. Si es verdad que en los días de fiesta. Condenaban a un reo. A morir colgado en la cruz. Pero aquí hay tres. No sé. ¿Quién tiene allí? Si ese día era para gestor. Pero en ese momento. La acampanan dos malhechores. El libro de Mateo. Le dice malhechores. El libro de Luca. O de Marcos. Les dice ladrones. Pero la definición es. Malhechores. Es gente que hace el mal. Y se deleita con ello. Sí. Gente que hace el mal. Y se deleita con ellos. ¿Por qué no? No se me va a extrañar nadie. Hay gente que se deleita haciendo el mal. ¿Por qué no? Están aquí. Amén. Hay gente que hace el mal. Hay gente que se deleita. Haciendo edad. Son malhechores. Porque. Dejarme. Yo no soy un gran estudioso. Y aquí tienen mucha gente buena. Pero mirando mi rico. Por robar. No se condenaba nadie a muerte. Y menos a la cruz horrenda. Roma decía. Que ninguno de sus ciudadanos. Moriría en la cruz. Porque era tan dolorosa. Tan vergüenza. Hacía morir en la cruz. Era tan horrenda. Que solamente. A los escábolos. O a los libres. Que no eran romanos. Que se rebelaban contra Roma. Los condenaban a morir. A la cruz. Pero por robar. A nadie condenaban. A morir en la cruz. Pero es que estos. Han tenido. El honor. El privilegio. De que son sus últimos momentos de agonía. Que lo encontraremos si puedo. Si no otro día me invito yo. Porque estoy delante de una señora iglesia. Me invito. No sé si fue casualidad. No sé si fue. Que les tocaba. Porque dicen que en el carabuzo hablaban. Pero tuvieron un gran día de suerte. Se subieron a aprovecharlo. Porque iban camino. El golvota. Con la vida. Y la vida nunca llega tarde. Lo vuelvo a decir. La vida nunca llega tarde. Se atrevió una mujer. A decir. Si hubieras venido antes. Si hubieras venido antes. Mi hermano. No hubiera podido. Que atrevió una mujer. Que la vida ha llegado tarde. Decirle a la vida. Has llegado tarde. Pero no sabes con quien estás hablando. Si a su voz. Los vientos no merecen. El mar se atieta. Si él habla. Y los muertos salen del sepulcro. No te atrevas a decir. Que él llegó tarde. Si hubieras venido antes. Él viene como quiere. Y cuando quiere. Pero aprovecha. Que hoy Dios está en este lugar. Yo no sé por qué. Pero tres. A la izquierda un malhechor. Que yo no soy un hombre. Hay muchas historias. Pero son seculares. A la izquierda un malhechor. Y a la derecha otro. Saben que la crucifixión. Era un palo. Vertical y horizontal. De cinco o seis metros de alto. Y dos o tres metros de ancho. Uno a la derecha. Y otro a la izquierda. Y Jesús en medio. Me dejan ir de paso. Que yo te tomo. Pero están bien, ¿no? Mientras Jesús está en el medio. Mientras él está en el medio. Aunque sea nunca el marido. De sufrimiento y de agonía. Pero sí él está en el medio. En el peor de tus días. En el peor de tus días. Desde tu fracaso. Donde te han señalado murmurado. Donde te han dicho que ya no hay remedio. Donde la enfermedad ha venido. Donde ha venido la noticia. Donde has cogido la toalla. Y le han dicho abandono. Pero si en ese momento parece que Jesús se pone en el medio. Que nadie se atreve a levantar el dedo. Que nadie se atreve a señalar. Y menos a decir que no. Si él está en el medio. Aun los últimos momentos pueden convertirse en momentos de gloria. Yo no sé que hacían ahí. Pero allí estaban los tres. Jesús se lo pidieron. Y Pilatos. Quiso quedar bien con él. Todo es un permitir de Dios. Ya se lo dijo Jesús. Ninguna potestad tienes para conmigo. Si no fuera dado de lo alto. Pero ahora dice la Virgen. Que el Golgoda se ha convertido en un espectáculo. Donde dice la Virgen. Los escribas. Los fariseos. Los sacerdotes. Y los ancianos. Le injuriaban. La palabra injuria es menosprecio. La palabra injuria. Es burla. La palabra injuria es menospreciar. No eres tú. No eres tú el rey. No eres tú. Eres tú el hijo de Dios. Dice el libro de Mateo que te decía. Y conmigo. No decías que ibas a derribar el templo y en tres días lo ibas a construir. No lo decías. No lo decías. No lo decías. Pues venga. Sálvate. Bájame la cruz. Y sálvalos también a ellos. ¿Sabes cómo he titulado este mensaje? Cuando el odio se viste de interés. Cuando el odio se viste de interés. Pilatos le llama amigo a Herodes. Y Judas besa con traición. Eso es odio vestido de interés. Acercarme a ti porque me conviene. Pero en verdad no hay buenos deseos. Cuando el odio se viste de interés. Pilatos le llama amigo a Herodes. Bájame la cruz. Pero déjame ver. No es mero ver hablar lo que hace Jesús. Y quiero que recordáis unos pasajes anteriores. Cuando él dijo. Si alguien quiere ser mi discípulo. Tome cada uno. Su cruz. Vienes y a sí mismo. Y sígueme. Señores. El que dijo. Si quieres ir en voz de mí. Coge la cruz y sígueme. Creen que la va a soltar. ¿Ustedes creen que la va a soltar? Él habla con hechos. Y si él se atreve a decir. Mira. Que nadie diga. Que tiene la dignidad de donar la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo ha sido diseñada solamente para él. Si no te sirve eres un privilegiado. Porque por casualidad o por propósito. No lo sé. No lo sé. Pero te obligaron a llevar la cruz de Cristo. Pero no te olvides. La Biblia dice. Jesús iba adelante. Porque la cruz de Cristo no la puede llevar nadie. No ha sido una cruz diseñada ni de silio, ni de incitio, ni de robados. Ha sido una cruz diseñada en el cielo. Nadie puede llevar esa cruz. Pero hay una cruz diseñada a tu bebida y a la mía. Y Dios te dice. ¿Quién es ir a el poder de mí? Coge tu cruz y sígueme. Coge tu cruz y sígueme. Coge tu cruz y sígueme. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo. Si tú eres el Cristo. Sálvate a ti. Y sálvanos a nosotros. El odio vestido de interés. No, no, no. No, no, no. Esta escritura tiene un fondo que es un pozo inagotable. Porque en la cruz. Que solo hay dolor y sufrimiento. Un malhechor. Porque esto no es una conversación de teólogos. Esto es una conversación de gente perversa. Tan perversa que luego vamos a entrar y verán. La confesión de uno de ellos. Que eso es el mensaje. Pero cuando el odio se viste de interés. Aunque yo a ti no te puedo ver. Me interesa que tú bajes y me bajes a mí. Por eso digo. Bájate a ti. Bájate. Si eres el Hijo de Dios comprometiéndole. Si eres el Hijo de Dios. Bájate. Se creía que la cruz era simplemente. Algo al azar. Lo que no sabían que la cruz era la meta. La cruz no era transitoria. La cruz no era algo al azar. Ni tampoco inventado por Pilatos. Ni la multitud. Que en ese momento decía crucificarle. Suelta barra más que va. La cruz ya era un propósito. Desde antes de la fundación del mundo. El justo por los injustos. El bueno por los pecadores. El que tenía que reconciliar. Al mundo. Derramando su sangre. Dice el libro de la mano. Señores. Que la cruz no era un mérito tránsito. No era la meta. Y ahí va a vida. No te bajes. No te bajes de la cruz dolorosa. Que es la meta. Que queda poco. Que los demonios te digan baja. Baja de la cruz. Y bajar de la cruz es un espectáculo. Pero no estamos para espectáculo. Estamos para sacrificios. Amén. La cruz de la meta. Baja de la cruz. Baja de ti. Tú primero. Pero después a nosotros. Querían perdón. A cualquier precio. No sabían manejar su culpa. Dice el hijo y ama. Y de aquí. Tu menos partida. Si eres el hijo de Dios. Baja de la cruz. Sálvate a ti. Sálvanos a nosotros. Y ahí guardándose el ángel. Mateo, Marcos y Lucas lo dicen. Que los dos parechores. Jesús estuvo seis horas suspendido. Entre el cielo y la tierra. Desde la hora novena. Hasta la hora tercera. Desde la hora sexta. Hasta la hora novena. Hubo tinieblas. Dolor. Y una conversación teológica. Vengan conmigo el Calvario. Jesús en medio. Cada vez habrán que tenían que hablar. Dicen los que saben. Que se tenían que incorporar. Para coger aire. Cada vez que hablaban. Producían dolor. Producían quebrado. No estaban cerca. Porque simplemente respetando el orden de metros. Una cruz estaba a la derecha. Otra a la izquierda. Allá en el medio. Tenían que incorporarse. Y hablar con fuerza. Para que los otros lo escucharan. Si eres el hijo de Dios. Desciende. De la cruz. Sálvate a ti. Ten compasión de ti. Dice tu traducción. Moe. Dice. Ten compasión de ti. Dice una traducción que le dijo. Ese quería. Tenía. Quería que teniese. Jesús compasión de él. Para que le beneficiara. Jesús callado. Perico no abre la boca. Mientras ellos empiezan injuriarle a Jesús a lo suyo. Porque no hay que dar oído a conversaciones que no van a beneficiarse para nada. Jesús a lo suyo. Recuerden. Lo que he dicho los dos. Los dos malhechores empiezan a encubriarle. Defiende de la cruz. Si eres el hijo de Dios bajo. Sálvate a ti tú el primero. Pero después a los otros. Jesús callado. A lo lejos. Porque hay demasiados romanos. Hay escribas. Hay fariseos. Y hay sacerdotes. Que están escarneando. Están escarneando la verdad. Pero están guardando la liturgia. Están sacrificando la verdad. Pero están guardando la posición. Pero a lo lejos. Dios te amaría. Y le dice. ¡Ojá! He aquí tu hijo. ¡Hijo! He aquí tu madre. Los dos malhechores a lo suyo. Es odio. Vestido de interés. ¡Baja de la cruz, hombre! Que ves que cada vez es peor. Cada vez más asfixia, más dolor. Si tardas mucho en bajar y salvarnos. Nos ponimos todos. Pero a Jesús guardando silencio. Lo están escarneando. Es carne. Lo están pituperando. Pero a él guardando silencio. Me ha hecho un roguía. Dice la historia. Que les cortaban la lengua. A los que morían crucificados de tantas barbaridades que decían. Pero Jesús guardando silencio. Se tiene que cumplir. Y como cordero fue llevado al matadero. Y no abrió su boca. Ante las acusaciones de los malhechores. Entonces baja. Defiende. Es verdad porque dijiste que ibas a derribar el templo. Y en tres días construirlo. Porque dices, hombre. Eres un mero palabreo. Que eres tu rey. Que eres tú el hijo de Dios. Dice. Que a muchos salvó. Pero a sí mismo no puede salvarse. Pero el callado. Cobra la boca, Coru. No sale una mala espelda. Y si soy yo. Pero es que la cruz. El Calvario. Fue diseñado solamente para el Cora. Ahora. No ella solamente se escucha una voz. Que es la del malhechor de la izquierda. Que le está diciendo. Defiende. Y sálvanos. Venga. Porque es un odio vestido de interés. Quiero que me acompañéis ahora. ¿Están aquí bien? ¿Sí o no? Levanta conmigo tu mano. Fuerte a mí. Una de las primeras cosas que hace. Un nuevo nacimiento. Es que arranca el odio del corazón. Interés es sabido. Da y habrá siempre. Y gente interesada también. Y gente que se mueve por interés. Lo dice San Pablo. Y otros practican. Para gloria. Otros por dinero. Otros por posición. El interés no lo podremos quitar. Pero el signo. De un nuevo nacimiento. Es que empieza Dios a tratar el corazón. Y empieza a salir el odio. El rincón. Pero cuando se camufla. El odio interesado. Parece que es bueno. Pero que va. Pero viva él. Que ante un odio interesado. Guarda silencio. Silencio. Porque hacía hablar a Dios a la muerte. Lo intentó Pilatos y lo pudo. Es una locura. A Dios no se huele y la que hable. Se ruega. Yo sé que aquí tienen. Tienen lo mejor de lo mejor. Tienen unos obreros que no hay quien los aguante. Y tienen a uno de los mejores pastores. De la zona de Cataluña. Pero hay. Que aquí no nos atrevemos a hacer hablar a Dios a la fuerza. Que no. Que él ante un odio. Interesado guarda silencio. Pero dice un pasaje bíblico. Que vienen a apedrear a una mujer. Que se merece el apedreamiento. Pero eso no es un odio interesado. Ella se ha postrado. Porque la culpa no se maneja. Se confiesa. Pero ahora Jesús dice. Quien esté libre. Quien esté libre de pecado. Que tire la mujer a mí. Callado. Ante una conversación. Que parece teológica. Pero hay camuflado un interés. Detrás de un odio. Me guarda silencio. Pero ahora dice mi Biblia. Lo registra Lucas. Que ahora ya solamente es uno. El que está injuriando. Un mal hecho. Que no supo ver. Ni han roto el coro cuando cantaban. Él es el Mesías. ¿Sí o no? Él es el Mesías. No lo supieron ver. No lo supieron ver, jóvenes. Pero ahora escuchen. Le como su cara. Amén. Que no necesita megafonía ni piano. Yo sí. Pero claro. Yo sí. En el sitio tú también. Me tomo en el borde mi amigo. Mi más joven. Música, piano. Pero es un golota. Frío. No es una iglesia la que tiene delante. Son gente que se están burlando de. El bar de asilente. Pero ahora aparece una palabra. Que el malhechor que está a la derecha dice. Tú no puedes. Dice sí. ¡Pabre! Esto para gente que hay aquí. Que no se me adicto. Que cree que para él no hay perdón. Siendo el regolumbre. La conversación teológica es la misma baja de la cruz. ¡Venciente de la cruz! ¡Sálvate a mí! Y sálvanos a nosotros. Pero Jesús abre el silencio y dice. Rompe el silencio. Porque tengo una frase por ahí que digo. Que a veces el silencio es oro. Y las palabras son plata. A veces el silencio es oro. Y las palabras son plata. Hay que depender qué conversación que no merece nuestra hablar. Nuestro silencio es oro. Y mientras hay una conversación de loja de los perversos. Él guarda silencio. Pero ahora rompe el silencio. Y los molecones se creen que va. Pero dice. ¡Pabre! ¡Perdónalos! ¡Perdónalos! ¡Porque no saben lo que hacen! ¡Pero te están injuriando! ¡Te están diviando! ¡Te están burlando! ¡Te están menospreciando! Pero él dice. ¡Padre! ¡No lo saben ver! ¡Perdónalos! ¡Porque no saben lo que hacen! Y ahora entro en el primer punto y bajo. Que haya llevado bastante rato y quiero contigo. Otro día que venga me amane. Y ahora el malhechor que está a la derecha. El perico lo mira. Y dice. Tú no eres como nosotros. Tú no eres como nosotros. ¿Cómo que perdónalos? Pero lo ves. Que desde el momento que hemos sido colgados. Todos nos estamos culpando de ti. Todos estamos poniendo Toda nuestra culpa sobre ti. Pensando que tú Puedes bajar de cruz. Y te estamos injuriando y menospreciando. Y tú solo sabes decir perdónalos. No es perdonar a mí con ofensa. Que eso lo podemos hacer con cualquiera. Es perdónalos. Es perdonar a los que te están hiriendo. Porque estás viéndole en conciencia. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Y el otro. Porque hay quien tiene un culto de gloria. Y no ve a Dios por ninguna parte. Y eso le pasó al malhechor de la izquierda. Estaban teniendo uno de los mejores cultos de la historia. Era la gloria. Tal era el culto que la naturaleza tuvo que oscurecerse. Viendo morir a la propia vida. Dice Yubo Tiriolas desde la hora sexta a la hora novena. Anunciando la naturaleza. ¿No os dais cuenta? ¿No veis el culto que estáis bebiendo? Que no es una buena tarde del perico. Que no es una buena tarde del hermano. Que no es una buena tarde del coro. Que es el mismo verbo de Dios. Haciendo el pago. Por rescatar a la humanidad perdida. ¿No os dais cuenta? Que solamente estáis cejados por un odio interesado. Y la humanidad está a punto de recobrar el camino a la salvación. Es Elisaías 53 lo predicó 700 años antes. ¿Quién ha querido nuestro odio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con el renuevo delante de Dios. Como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Le veremos inatractivo para que le deseemos. Parón de dolores experimentado en el quebranto. Como raíz de tierra seca no hay parecer, no hay hermosura. Lo adquituperado está redido. Pero no os dais cuenta que este es el cordero de Dios que quita el pecado de Dios. Ahí quiere estar tan lleno de interés, de un odio camuflado. De interés propio que no puede ver la gloria que cada día se manifiesta. No puede verlo. Solo ve su interés. Y eso lo apresó el malhechor de la izquierda. Y sigue diciendo. Entro en el primer punto y paro, ¿vale? Están bien, ¿no? Y uno de los malhechores. Ahora ya es uno. Hay que aprovechar el tiempo. Dice uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo. Si eres tú el Cristo. Si eres tú el Cristo. Si eres tú el Mesías. Sálvete a ti. Y sálvalos a nosotros. Sigue. Con el odio vestido de interés. Pero él ahora me rompe. Están aquí contigo, ¿no? ¿Puedes repetir la palabra del inicio? La gracia nos da más de lo que merecemos. ¿Puedes repetirlo? Con voz audíl. Estoy en la mina. La gracia nos da más de lo que merecemos. Y dice. Y respondió el otro. Si parecen dos teólogos y son dos perversos que no son ladrones, son homicidas, son perversos, son tan malos que miren la confesión. Dice. Y respondió. Y respondió. Es el otro, ¿eh? No sé si hace media hora, tres cuartos. No sé si es en la primera palabra cuando dijo tengo, tengo, sé tu mujer y aquí tu hijo. No lo sé. O cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No lo sé en qué momento. Pero ha cambiado. Y ahora dice. Respondió el otro. Diciendo. Ni a un. Padre mía. Parece ser que este texto lo pasamos de largo, pero hay mucha. Hay mucho aquí. Dice. Ni a un. Tenes a Dios. Pero si los sacerdotes le están diciendo y se están burlando. Si los que están administrando en el templo lo están escardeciendo. Si dice la Biblia que al fin de la cruz estaban los ancianos, los sacerdotes, los bebidas. Si se están injuriándole. Pero ahí dice. Pero es que hoy no temes a Dios. Estando en la misma condenación. Que sabes que también hay condenación. Ah, que sabes que también hay condenación. Y has esperado hasta ahora. Es esperado. No esperes. No tomes este evangelio como pretexto para vivir como quieras. Y decir. A ver si tengo tiempo en el último momento de arrepentirme. No, eh. Porque la Biblia dice que no nos pertenece el día de mañana. Y aún está aquí diez minutos a ver lo que podemos hacer. No esperes entregarle tu vida. A casarte. A tener tu vida solucionada. No esperes. Porque el día de mañana no nos pertenece. Y dice. No temes aún a Dios estando en la misma condenación. Miren, miren, miren que confesión. Esto no necesita ni aplicación. A los que os gusta la palabra. Esto lo dice un mal hecho a mí. Nosotros. Parece que se conozcan. Esto me ha roto. Tengo muchos días meditando en ello. Tío Hércules. Dice. Nosotros. A la verdad. Lo da por hecho. A la verdad. Justamente. No sé si están quedando con. Justamente. Padecemos. Porque recibimos. Lo que merecemos. Pero tan malos sois. Si Roma. Dice. Que ningún ciudadano romano merece la cruz. Y vosotros tan malos sois. Que decís. Que sois merecedores. De morir en la cruz. Tan malo. Tan perverso eres. Que dices tú y yo. Padecemos justamente. Somos merecedores. De los clavos y de la corona. Somos merecedores. De estar suspendidos. Entre el cielo y la tierra. Y que nuestra vida. Se pierda. En estos minutos. No lo es. Pero ahora sale una confesión de su boca. Dice. Tú y yo. Merecemos. Nuestros hechos. Merecen. Lo que nos estamos sufriendo. Pero ahora quiero que dale a Grisuela. Y suena conmigo a la toda la música. Dice. Pero a este. Dice. Pero a este. Ningún mal. Ha hecho. Pero si hace un momento. Le injuriaba así. Pero. Lo he mirado a la cara. Y no necesito que nadie me hable de él. Me he dado cuenta. Solamente con su mirada. Con lo que ha sacado por la boca. Estando suspendido. Que este no es merecedor del castigo. Tú y yo merecemos. Tú y yo merecemos. Estamos en la misma condenación. Y nos espera el infierno. Pero reconozco. Que aunque nuestros verdones y los levinos no lo reconozcan. Reconozco. Que este. Que este. Me cumple. Salto. Salto. La glácea. Nos da más de lo que merecemos. Y cierro el mensaje. Y otro día sigo. Este punto lo he recibido hoy. Se lo he dicho a mi hermano José Domingo. Me ha llamado antes de venir. En mi amigo. Otro día si el pastor quiere entrarnos. ¿En qué es lo que vio? Para tener esa confesión tan. Esa confesión tan contundente. Pero una de las confesiones. Más grandes. Y más gloriosas. Que registra el Nuevo Testamento. Sale de la boca del malhechor. Y ahora dice. Ahora ya no habla con el malhechor. Porque no pierdas el tiempo hablando. Con aquellos que no pueden solucionarte el problema. No pierdas el tiempo. Zacarías y Elizabeth. Tenían un problema. Pero no iban a cualquiera. Por eso cuando aparece el ángel. Le dice tu oración. Has ido oído. No pierdas el tiempo. Hablando con los que no pueden solucionar. El problema. Y ahora déjale hablar con el malhechor aquel. Le dice. Tú haz lo que quieras. Tú y yo somos culpables. Pero esto no. Pero le dice. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino. ¿Me dejáis? ¿Me dejáis que yo esto lo predique como lo he recibido? Le estaba diciendo. Te he oído. Te he oído decir. ¡Padre! Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Te lo he escuchado decir. Hace un rato. No sé si hace media hora. Una hora. No lo sé. Porque fueron seis horas. No me tuvieron sorprendidos. Pero te he oído decir. Mientras te injuriaban. Salir de tu boca contundente. Decir. Padre. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Y si quieres perdonar a ellos. Amén. Amén. Y si quieres perdonar a ellos. Te digo. Si quieren. Recuérdate de mí también. Si puedes perdonar a ellos. Si quieres perdóname a mí. Roborio. A jugar. Con mi culpa. No voy a poner excusa. Que necesitaba dinero. O que necesitaba. O que tenía por el momento que más. Voy a decirte. Yo soy merecedor. Reconozco que soy pecador. Y no busco un rey. Busco un salvador. Pero aunque busco un salvador. Te reconozco como rey. Y te he oído decir que los perdones. Pues perdóname a mí. Y ahora dice. Hasta ahora les ha guardado silencio. Pero ahora dice. De cierto. La gracia nos da más de lo que merecemos. De cierto. De cierto. Te digo. Que ahora. Estarás conmigo. En el paíso. Él vive. Él vive. Él vive. Él está aquí. Digo que Dios está aquí. Él es el día. Cristo prometido. Él es el cortero. No puede ser contigo. ¡Ahora, Dios! Él es el camino. La verdad y la vida. Él es un frío. Él es el vecino. Él es el vecino. Visto lo protegido, eres el cordero que en mi pecado quita Eres el camino, la verdad y no se yo menciona Él es aquel de quien habló Isaías Él es el que la tierra ha quemado Él es aquel que con su sangre limpia Él es el que corona tu cabeza de favor misericordia Él es el que la vida, hermano mío, eres tu gloria Él es el Mesías, Cristo protegido Él es el cordero que en mi pecado quita Él es el camino, la verdad y la vida Él es el unido, eres el vecino Él es el que la vida, hermano mío, eres tu gloria Él es el que la vida, hermano mío, eres el que la vida Gracias por ver el video 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 Les confundió tu cuerpo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video